Las festas de Navidad siempre se agradecen, en el caso también de Manoli, agradecemos mucho que aguante aquí con nosotros. Es una institución, podemos decir ya, en este sorteo de la Lotería de Navidad, porque Manoli, ¿cuántos años lleva asistiendo aquí? Desde que se inauguró aquí, el sorteo de la Lotería de Navidad siempre ha venido. Y además, Manoli, en muchas ocasiones, no sé en esta, ha sido la primera incluso en llegar, ¿verdad? Siempre he sido la primera, pero casi siempre he dejado pasar, por ejemplo, al Papa, al Obispo, que a mí me da igual. Yo vengo a pasar la Lotería y a pasarlo bien y a disfrutar de ello. Usted no viene para ser la primera, usted viene para disfrutarlo. Y vengo, ya te digo, que he sido siempre la primera, el primer año. Y luego he dejado pasar a gente, y a gente conocida que viene de afuera, digo, venga, y pasan delante mía porque los aprecio. Quisiera preguntarle, Manoli, ¿cuántos números juega en esta Lotería de Navidad? Mira, 74, décimo. Quitando uno, un 18.618, que me ha regalado una 5 euros. Pero bueno, que me da igual. Y de estos quintos premios que han salido, que de momento todo está siguiendo el guión perfecto con esos primeros quintos premios. Porque digo que si me toca un gordo hago la croqueta en el teatro y luego digo, me tendrá que ayudar a los jóvenes a dar la vuelta. Pues por supuesto, le ayudaremos a dar esa croqueta si cae el gordo y si se lleva usted un pellizco. Vemos que viene ataviada de cesta de Navidad. ¿Cómo elige usted los looks que trae, que prepara cada año cuando viene aquí al Teatro Real? Cada año llevo un modelo y siempre me lo ha hecho mi hija. Y este año me lo ha hecho, la verdad. Llevo sidra, champán, jamón ibérico, turrones, palvorones, de todo. Muy bien Manoli, pues muchísimas gracias por atendernos y seguimos aquí pendientes de este sorteo. Que el año que viene nos volvamos a ver. Que el año que viene nos encontremos de nuevo. Feliz Navidad Manoli.